It started with the whispers, and now is when I kissed her, when everybody talks, baby. Bienvenidos a Panama America punto com punto pa. Esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy viernes 21 de marzo de 2014. El presidente panameño Ricardo Martinelli viajará a México este lunes 24 de marzo para ultimar detalles de lo que será la firma del Tratado de Libre Comercio por este país. Martinelli espera que el Tratado Bilateral concluya con la visita de su homólogo mexicano a Panamá, Enrique Peña Nieto, a finales del mes de marzo. El Instituto Edispear reconoció a la autoridad del Canal de Panamá como una de las compañías más éticas del mundo para el 2014. El administrador de la ACP, Jorge Quijano, manifestó que el canal impulsa prácticas que buscan asegurar su compromiso con la transparencia, los valores éticos, la rendición de cuentas y su responsabilidad con Panamá, sus clientes y el entorno natural que le rodea. El Real Madrid recibirá este domingo al Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu con el objetivo de alejar al vigente campeón de la Liga BBVA del liderato que ahora ostenta el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti con una renta de 3 y 4 puntos sobre el Atlético de Madrid y el conjunto a su liderada, más en 10 deportivos. El Papa Francisco afirmó que el desempleo es la consecuencia de un sistema económico que ya no está capacitado para crear trabajo porque ha puesto en el centro a un ídolo que se llama Tignero. En un discurso dirigido a los trabajadores de las arserías de la localidad de Terni, en la región central italiana de Umbria, el pontífice añadió que el trabajo es un bien de todos y que tiene que estar disponible para todos y defendió la dignidad de llevar el pan a casa. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá, América preguntamos, Rómulo Rux de Cambio Democrático dijo que Juan Carlos Navarro necesita una inyección de valores morales. Adolfo Caballero opina, Juan Carlos Navarro está rodeado de serpientes como Gerardo Solís, Valdín Herrera, Benjamín Colamarco y eso le va a costar la derrota. Yosimar Aguilera nos escribió, creo que está equivocado, el que necesita inyección de valores es Martinelli, nadie tiene la culpa de sus escasos. El pianista panameño Danilo Pérez fue galardonado con la medalla de Jerusalén por su propia discusión a la música y a la paz en una ceremonia en la alcaldía de la ciudad. Pérez, artista por la paz de la UNESCO y embajador cultural de Panamá, se encuentra en el país para dar tres conciertos y durante su visita a la ciudad, Santa fue sorprendido con la playa. Más detalles en nuestra sección en... Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América o hacerse fan en Facebook, Diario Panamá América. Se lee.